Me gusta mucho la miel. Las abejas, se me ordenabas. Es un trajo extraordinario. Capitalizan para la reina. Esto es algo más extraordinario que un panal. Cómo se ordenan todos ellos. Un sistema extraordinario, como lo digo. Soy el padre. Todo lo que se critique, por favor. He vuelto para que hablemos con la verdad. Por favor, déjámonos de mentiras. Supongo que tuve miel para mi garganta. No se me da nada. ¿Qué opinas de la gente que dice que recibe una pensión de 180 mil pesos? Estás equivocado. Estás totalmente equivocado. ¿Quién te habló a ti eso? ¿Tu padre? ¿Tu padre sufrió un fronco de mierda? ¿Cuánto ahorro? ¿3 mil pesos? Personas como tu papá bajan el promedio. Ya, fuera. ¿Otra pregunta? Yo aquí, Felice y Forrado. ¿Usted es periodista? No, no, pero se echaron. No, no, pero se echaron. No, 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 pero se echaron. ¡Gracias!